Ahí está el Pedro. Primer marcelito de la temporada. ¡Ea! Con su arañita y todo. Marcelito. Está bien, ¿no? Está pretito. Sí. Está durito. Muy bien. A ver. Ahí, ahí. Tengo que buscar. Esto queda así. Bueno, vamos a poner mi coche más justo, chico, con mi coche. Me estoy durando con mi coche. Creo que pongo más justo. Marcelo, tienes permiso. Claro. Tranquilo, no puedes estar.